Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un licuado de frutas tropicales, muy saludable y bien sencillo. No anotes nada, aquí en la i te dejo la liga para ver e imprimir la receta en Cocina y Comparte.com. Pero hoy te tengo una noticia extraordinaria, ya no tienes que batallar en ir al súper para comprar tus ingredientes, con la nueva app de Corner Shop que tengo aquí en mi teléfono. Puedes decidir en qué supermercado de los que están cerca quieres pedir los artículos que vas a utilizar, pero además puedes pedir de diferentes super salaves y te lo traen todo a tu casa. Así es de que ni batallar, solo disfruta el gozo de cocinar. En la i y en la liga de información te dejo la liga para bajar el app de Corner Shop. Brevemente te comento, vamos a requerir una rebanada gruesa de piña, una rebanada gruesa de papaya, una guayaba, medio kiwi y una y media tazas de yogur griego, sin azúcar, natural, van a ver qué rico. Primero que nada, cortamos la piña en trozos, removiendo el centro fibroso que descartamos. Removemos la cáscara de la papaya y la cortamos en trozos. Pelamos el kiwi y cortamos en trozos. Partimos la guayaba por la mitad, le retiramos las semillas con una cuchara, descartamos las semillas y reservamos la cáscara. Colocamos en el vaso de la licuadora el yogur griego, la papaya, la piña, la cáscara de la guayaba y el kiwi. Molemos bien hasta obtener una mezcla homogénea. Servimos decorado con frutas. Pues así de sencillo es preparar este licuado y antes de probarlo, les recuerdo que aquí en la i les dejé la liga para bajar el app de Corner Shop. Ahí entran a la liga y primero que nada se registran. Con ese registro ustedes tienen 100 pesos de crédito para su primera compra. Así es de que se van a ahorrar esos 100 pesos. Ya después bajan el app y con ese registro tienen su crédito. Vamos a ver qué tal quedó. Bien rico. No se lo pierdan. Si les gusta, manita para arriba. No dejen de suscribirse a Cocina al Natural. Buen provecho. Hasta la próxima.